Vaya, 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 pa'lante todo el tiempo Saludos gente de Miguel de Jesús Rivera Desde el Bronx en Nueva York, vaya Expresando mi sentir político todo el tiempo Un corto poema titulado Hay una isla cautiva Para ti, para ti, para ti Ajá, con sabor Seguimos pa'lante todo el tiempo Estudios virtuales Extreme Avenue, Bronx, Nueva York Ajá, sabroso Hay una isla cautiva que requiere libertad No me importa que tú pienses que esa no es su realidad Nuestra isla fue invadida sin tener una razón Por la fuerza poderosa de una lejana nación El orgullo de mi gente ha rodado por el suelo Las palabras del maestro que las sabe el mundo entero Están siendo mancilladas por un pueblo que prefiere arrodillado vivir Esperando cambios nuevos que no habrán de recibir Levanta a tu frente Levanta a tu frente Deja tu voz ante el mundo Como león africano rugir Basta ya de coloniaje Libres queremos vivir Pa'lante Hay una isla cautiva que requiere libertad No me importa que tú pienses que esa no es su realidad Esta isla fue invadida sin tener una razón O la fuerza poderosa de una lejana nación Hay realidades sin base que pretenden explicar El por qué mi gente buena ha parado de luchar Sin embargo hay realidades que tocan el corazón Ya que en sí son realidades Al estilo Donatón Realidades de prejuicios que debemos combatir El racismo nunca es bueno No te dejes confundir Pa'lante todo el tiempo No te olvides que mi musa es hermana del tambú El que no tiene linga tiene mandinga Eso lo aseguro yo Don Miguel Pa'lante Hay una isla cautiva que requiere libertad No me importa que tú pienses que esa no es su realidad Nuestra isla fue invadida sin tener una razón Por la fuerza poderosa de una lejana nación Pa'lante Pa'lante Ajá Pa'lante Oye Esta realidad es una que jamás se olvidará Nuestra isla borincana Nuestra isla borincana quiere hoy su libertad Toda esta gente que quiere que sea la isla un estado Están siendo diariamente por el gobierno engañados Vamos todos a movernos Hacia una meta final En la unión está la fuerza No te dejes de engañar pa'lante Con Ajá Sabroso Con Don Miguel Hay una isla cautiva que requiere libertad No me importa que tú pienses que esa no es su realidad Nuestra isla fue invadida sin tener una razón Por una fuerza poderosa En una lejana nación Yeah